Música Quilla, algo tendremos que hacer, perdón, dame el acento, ¿eh? Pero bueno, esta es la frase, el inicio de la historia de lucha de la que vamos a hablar hoy, la de dos mujeres que se conocieron en el campo de Huelva, currando. Ana de Huelva, Nayat, de Marruecos. Ana empezó con 16 años en el campo, Nayat con 23. Han estado 14 años compartiendo trabajo, jornada, doblando el lomo, pero también compartiendo inquietudes, incluso risas. En el campo forjaron su amistad y hoy su lucha es codo con codo. Bienvenidas, bienvenidos a Ratzaldeon Bustioyetanguetorri, jabetza feminista, escola, kantolatudene, kitaldi, berri, honetara, gaur, Nayat eta anaren historioa esagutuko dugu. La suya es la historia de muchas y muchas mujeres jornaleras, porque a través de su mirada, ya lo vais ir viendo, de su testimonio y de su lucha, nos vamos a ir acercando a la situación no solo laboral, sino también social que se vive en los campos de Huelva y en Huelva. De allí salen los arándanos, los frutos rojos, las fresas, las aceitunas que nos comemos y muchas veces lo hacemos sin ser conscientes de los abusos, del sufrimiento que hay detrás, de situaciones laborales que de verdad, y lo vamos a ir desganando durante el próximo ratito, suenan a hace siglos, literalmente. Bueno, antes de saludarlas, saludo a quienes nos están siguiendo desde casa por el streaming y por supuesto a la gente de Araba y Tragordak, que hoy ha venido a ayudarnos a hacer más accesible esta charla para que llegue a más mujeres. Así que saludo a Sonia y a Mariola. Bienvenidas. Y ahora ya, sí, vamos con nuestras protagonistas de hoy. Ana Pinto, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nayatra Sidd, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un poco de nervios. Esto se pasa poco a poco. Como siempre decimos lo mismo, digo, es que hemos salido llevado de un árbol y de un plástico a meternos en esto. Ya, y da un poco de vértigo, pero yo veo que ya os vais bregando, Ana. Vamos, vamos. No nos queda otra. Bueno, fundadoras de la organización Jornaleras de Huelva en Lucha, lo primero me gustaría que nos contárais cómo empezaseis a currar en el campo. Yo decía, y me contabas, Ana, que casi, casi en tu historia personal iba como de carril, ¿no? Pues con familia de jornaleros, con pocas posibilidades en Huelva y con 16 añicos. ¿Cómo empiezas a currar en el campo? Pues sí, básicamente eso. Mi familia, pues, provengo de una familia humilde y también mis padres son jornaleros, parte de mi familia también. Sí, hay. ¿Ahora? Claro. ¿Ahora? Claro. Y, bueno, pues, al final allí en Huelva y por los pueblos de Huelva es lo que hay, ¿no? Cuando eres adolescente, es decir, se te ve un buen empeño en estudiar, estupendo, y si no, al campo. Y además es lo primero que te dicen, ¿sabes? Cuando empiezas a coger los estudios, no quieres estudiar, pues al campo, verás cómo te espabilas. Y la verdad es que... Te espabilas. Te espabilas, te espabilas rápido. En tu casa, Ana, ya con 23 años. Claro, yo... ¿Cómo fue? Llegué en el 2005 aquí a España y, claro, como llegué a vivir en un pueblo, que es lo que había en el campo, pues me he tenido que ir a trabajar en el campo. Lo primero que hice fue coger aceituna y luego me fui a una empresa de arándano y allí tuve 14 años y ahí fue donde conocí a Ana. Ahora vamos a ir al momento en el que os conocéis y a una fecha y un momento en el que, digamos, confluyen como diferentes cosas. Ana, ¿cómo es un día...? Y vamos a ir desgranando las condiciones laborales, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, ¿cómo es un día de curro, una jornada laboral en el campo en Huelva? Bueno, básicamente el día de trabajo es que tú te preparas tu mochila con tu bocadillo, sin tener en cuenta que a lo mejor puedes llegar a un sitio donde ni siquiera te van a dejar comer bocadillo y vas a tener que estar trabajando hasta las 5 de la tarde, 5 meses. Y bueno, llegas al sitio, te montas en un coche por el que tienes que pagar 5 o 6 euros de gasolina, que no te paga la empresa, aunque el convenio lo dice así y lo establece así por ley. Y luego pues llegas al comedor, si es que tienes suerte de que haya comedor, y bueno, pues hay una mujer normalmente o un hombre que empieza a repartir unos papeles que son las normas que tú tienes que firmar antes de empezar a trabajar, ¿no? En ningún momento se habla de derechos, absolutamente, ni te ponen por delante la figura de delegado o delegado sindical porque es totalmente inexistente, ni hay elecciones sindicales. Y bueno, se amañan y ponen a gente que son amigos y demás, gente que va a apoyar al empresario y luego lo que va a hacer es perjudicarte, ¿no?, en vez de otra cosa. Y ahora pues empiezas a leer las normas y hemos visto que, os hablo desde el día a día en el campo actual, porque esto hace unos años no era así, pero ha ido empeorando con el tiempo, ¿no? Después explicaremos también un poco por qué ocurre todo esto. Y nada, empiezas a leer, pues cuando de toda la vida te has llevado una radio, un transistor en el campo para escuchar música y demás, ya esto está totalmente prohibido, no puedes llevar una botella de agua en el carro donde se ponen las cajas para recolectar las frutas, te dicen que no puedes llevar tirantas ni pantalón corto cuando ni siquiera te están dando un uniforme y en algunos sitios te prohíben hablar con tus compañeros. O sea, que estamos hablando de una situación como si estuviéramos hace dos o tres siglos, ¿no?, trabajando. Y ahora pues te dice que tienes dos o tres días para espabilarte y que si no te espabilas, pues que ya estás en la puta calle, tal cual dicho. Literalmente. Y normalmente a la gente nueva le dice eso y a la gente que ya lleva varios años trabajando, pues que se espabilen porque nunca están conformes con lo que se recolecta, siempre quieren más, ¿no? Y ahora pues te apuntan en un chip, hay un chip con tu nombre y ahora pues te van, te apuntan cuando llegas al trabajo, como que ese día has ido y luego pues todas las cajas que vas recolectando te la van apuntando ahí y eso va directamente a un ordenador. Entonces, ¿qué ocurre? Que saben, en la oficina es como si tuviéramos un GPS todo el día en el trabajo, que saben lo que hacemos y lo que no hacemos, una vigilancia máxima. Cuando termina el día, bueno, esto lo que conlleva es que mucha gente no va ni al baño, no bebe ni agua, pues no perde tiempo porque te viene y te dice, oye, que tú llevas una hora sin sacar una caja, ¿qué es lo que haces? Y a lo mejor que te ha tocado pues un sitio que está largo, tiene un bicho y está podrido o tiene, la fruta no está buena, ¿no? Sin embargo, no tienen eso en cuenta nunca. Y ahora pues al final del día, lo que hacen con estos datos al ordenador, te sacan una lista y hacen una media de la persona que más cae, más kilos recolecta, con la que menos. Teniendo en cuenta, pues que hay gente que llega nuevo al primer día, que hay personas, como hemos tenido compañera, con 60 años trabajando en el campo, porque en Andalucía el tema de la renta agraria es una auténtica miseria que no te da para poder vivir y tienes que trabajar con esa edad en el campo. Y ahora te haces la media. Y al día siguiente, cuando tú vas a trabajar otra vez, pues está la maniera esperándote o con la lista por delante o te la pone en sitios visibles donde la vea todo el mundo, con tu nombre y apellido y los kilos que has recolectado. Y te dice, oye, fulanito, menganito, si no espabiláis, entonces es una competición constante. O te mandan un WhatsApp a las 8 de la tarde con la lista de productividad. Y una línea, ¿no? Las de para arriba de la media y las de para abajo. Con nombre y apellido al grupo de WhatsApp de la cuadrilla, donde lo ve todo el mundo. Ya me contaba que tú te has visto en una de esas listas, tú y tu hermana. Y en muchos casos, además, está la amenaza de, si no llegas a la línea media, digamos, si no estás por encima de la media en cajas, mañana o pasado no curras directamente. Sí, claro, eso le pasa a muchísima gente. Por el grupo de WhatsApp directamente le dice, pues te quedas en casa dos o tres días o te espabilas, eso es como un castigo. Dos o tres días en casa. O si no te espabilas, pues al tercer día no vengas a trabajar. De hecho, hay castigos y firmados que tenemos fotos que nos manda la gente de castigos de tres días por empleo y sueldo por las listas de productividad. Y inspección de trabajo lo conocen perfectamente y no hace absolutamente nada. Esto es una de las cosas más impactantes, pero hay un rosario de ilegalidades que se cometen. Además, me decíais que todos los días hablabas, por ejemplo, de la ropa, pero algo tan normal debería ser como poder llevar ropa, me decías, en un invernadero donde se pueden alcanzar los 50 grados unos tirantes, poder beber agua cuando a una le dé la gana, que estamos hablando de poder ir al baño cuando te meas. Claro. Ana, de eso estamos hablando. Exactamente. De que eso no se puede hacer en muchos casos, que hay restricciones. Bueno, hay gente que ha cogido hasta, no recuerdo cómo se llama bien la enfermedad esta, de aguantar tanto y no ir al baño. Incluso hay testimonios de compañeras marroquíes que llevaban pañales a trabajar. Yo, de hecho, nunca he ido al servicio mientras estoy trabajando, porque si no llego a coger la caja que ellos quieren, al día siguiente no trabajo. Y me aguanto hasta llegar a mi casa, porque los servicios del campo tampoco es para... También se ponen enfermedades y sobre todo, imaginaos, cuando nos va a la regla, ¿no? Tenernos con todas las manos sucias, tenernos que cambiar allí en el campo, ¿no? En esas condiciones, con unos servicios que están llenos de mierda, que no los limpian y... Eso sí hay servicio, porque en algunos campos no hay servicio tampoco. Te tienes que buscar la vida buscando a ver dónde hace pipí. Y si te cogen haciendo pipí en medio del campo, te echan. Te echan también. O sea, a ver cómo... O sea, a ver cómo acertar. Nos contabas, Nayad, que la situación de las mujeres migrantes es peor. Y yo cogía una frase de una entrevista que leí en la que decías... Nos tratan como si fuéramos máquinas de cosechar. Sí, porque digo siempre esa palabra, porque yo tenía una cuadrilla de marroquí. Tenía entre 40 y 60 años, en pleno verano, con toda la calor que hace, haciendo todo lo que pueden, sacando caja, fruta por donde no hay. Y el día siguiente me viene el encargado diciéndome, Nayad, pues a esta mujer hay que hacerle un... Hay que ponerle... O sea, hay que hacerle un tirón de orejas, ¿no? Hay que darle un tirón de orejas. Y yo, como que hay que darle... Son personas, no son animales. Además, están haciendo todo lo que pueden. Y no se pueden quejar de ellas porque trabajan perfectamente y agachan la cabeza y hacen todo lo que se les dice. No pueden hablar, no pueden cantar, no pueden hacer nada, absolutamente nada. No pueden ir al servicio siquiera. Y encima viene a decirte que hay que ponerle un tirón de orejas. O sea, le digo, no son máquinas de cosecha, son personas. Ahí entra también lo que es la figura también, ¿no? De la manijera, manijero y la listera, ¿no? Que normalmente, claro, las cuadrillas la componen, pues puede ser hasta 10 personas, cuando hay poco trabajo, hasta 50 en plena campaña. Y estas cuadrillas están dirigidas por una manijera o un manijero, que es la que se van cargando de decirte dónde tienes que poner, en fin, de llevar la cuadrilla. Y una listera, que es la que apunta, se encarga de apuntar en el chique, os he comentado antes, pues las cajas, se encarga también de la calidad de las frutas, de apuntar los quiros, con los tractoristas y demás. Y esa es una postura también que nos enfrenta también dentro del mismo trabajo, ¿no? Porque, claro, bueno, a mí es que me pusieron de listera porque llevaba allí muchos años desde a lo primero, ¿no? Y a ellas, pues como se les da también, pues que hablaba el idioma y demás, pues cuando venían las marroquíes las ponían con las marroquíes. Pero es una presión enorme y además acaba ocurriendo lo que nos ocurría a nosotras. Que si tú no acabas siendo, pues, la que le baila el agua a los encargados y a los empresarios y no te escucha pegar voces nunca y encima escucha a toda la gente decir Yo quiero que me ponga con esta, yo quiero que me mande con esta, dice, aquí está fallando algo. Y claro, la gente, pues, es que claro, no es la misma posición la mía, que yo no tengo cargas familiares, que yo estoy soltera, que yo me puedo ir en cualquier momento a trabajar a otro lugar que la de otras personas, que lo único que tienen es el campo, que tienen una familia, que no se pueden mover con otras circunstancias. Entonces, al final acaban cediendo a eso y acaban siendo incluso las peores enemigas de las compañeras de trabajo. De las propias trabajadoras. Me contabais que hay muchísimas amenazas. Hablábamos antes de esas listas que se mandan a las 8 de la tarde, en las que una está por encima o por debajo de la media, pero también me contabais, por ejemplo, Nayar, que a algunas mujeres, a algunas compañeras marroquíes se les aumenten abusos como que les hagan la compra a las empleadas, que limpien el coche al jefe, y esto me habéis contado literalmente, por una fanta y un paquete de galletas, y esto es constante. Y ponemos ejemplos para que la gente un poco se haga una idea, pero es constante, ¿no? Sí, sí, eso es desde que, o sea, los regalos vienen desde Marruecos hasta aquí, porque en cada empresa hay una encargada que es marroquí, un encargado. Entonces, esos encargados, pues, si no se les trae regalos, pues, amenazan de que el año que viene no vuelven a trabajar. Entonces, las mujeres vienen con regalos, ropa, oro, vienen con todo, hasta comida dulce. O sea, la encargada no gasta un duro durante toda la campaña, porque come de todo lo que le traen las mujeres. Y mientras que están trabajando aquí, pues, si salen a hacer una compra, pues, tienen que traerle a ellas también una compra, comprarle el tabaco, todo, todo, todo a costa de las mujeres. También se le hace una comida a los jefes de la empresa. Voluntaria, ¿no? Espérate, porque la encargada lo que hace con una libreta, se va por todas las casetas de las mujeres, recogiendo dinero, 20 euros, 10 euros, cada una le da lo que puede sin poder. Se le dan el dinero, pues, con eso ella hace una comida a los jefes de la empresa para quedar bien. Ella con la empresa, como que es ella la que ha hecho la comida, son las mujeres que las compran y son las que hacen la comida. Y ella la que da la cara, como que ella es la que ha hecho la comida. Es cosa que, de hecho, conozco una compañera que llorando me contó que le dijo, compranme unos pendientes, una pulsera para dársela a el que nosotros le llamamos la mano derecha de los dueños, que tuvo un niño, pues, esa mujer le trajo el regalo desde Marruecos, le dijo que una vez que esté aquí le iba a pagar lo que le costó y no le dio el dinero. Y esa mujer llorando sin poder, sin tener ese dinero, sabrá Dios, lo tuvo que pedir o lo que fuera, para traérselo, para quedar bien con ella, porque si no, el año que viene no viene a trabajar. Y llevársela, limpiarle la casa también. Sí, 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 sí. De hecho, también tengo dos mujeres de mi cuadrilla, bueno, de la que era mi cuadrilla. Bueno, la encargada tuvo una fiesta, una comunión del hijo de su pareja, en una nave, pues, al domingo, que es el único día que tienen de descanso, la llevó a esas dos mujeres a fregarle la nave entera. Al día siguiente de trabajo, que fue el lunes, vino una de ellas enseñándome las manos. Mira Nayelo, que mira cómo tengo las manos, digo, ¿qué ha pasado? Dice, ¿qué más? No ha llevado a fulana a fregarle la nave donde me hizo la fiesta. Y digo, bueno, ¿y está apagado? ¿Te has dado algo? No, no. No llevo a fregarle la nave y ya está. Y si no hace lo que se le dice, pues, al año que viene no vuelven a trabajar. Se aprovechan de la vulnerabilidad de la gente, ¿no? Las lleva a cazar, limpiarle la casa, prepararle la comida, hacerle torta, todo lo que ellas no pueden hacer aquí, cosas de Marruecos, pues, se la hacen las mujeres una vez que estén aquí. Y se aprovechen de ellas a lo máximo. Me contáis también, en el caso de las mujeres marroquíes, que muchas veces firman los contratos sin saber lo que están firmando, y en algunos casos firman contratos en origen, y cuando llegan aquí firman otros contratos que no tienen nada que ver con lo que habían firmado. Claro, allí firman contratos prometiéndole un buen salario, un buen alojamiento, el transporte, todo muy bonito, una vez que llegan aquí, pues, no tienen transporte, el alojamiento no está en condiciones, el salario, no cobran el salario mínimo, lo que dice el convenio, y, claro, aquí llegan aquí y firman esos documentos sin saber lo que están firmando. Bueno, y luego empiezan los problemas, que de eso vamos a hablar otras cosas más, que hay mucho que contar. Sí, sí. Alojamiento. Alojamiento. Y nos vamos ya un poco ahí, para ir metiéndonos también en la harina. Las mujeres que vienen de Marruecos duermen en barracones, o tú me decías contenedores, incluso esta imagen de contenedores que todas tenemos, luz, manutención, viaje de regreso a su costa, en muchos casos los barracones con camas duras, tienen que poner cartones e intentar habilitarlos de la mejor manera posible. De hecho, se llevaban los cartones de las tarrinas que nos traían allí para coger fruta, cuando una vez que terminaba con las tarrinas, me pedían las cajas, que por favor que les dejara las cajas vacías, porque necesitaban ponerlas en la cama, porque ahí no podían dormir. Y se llevaban todas las cajas de cartón para dormir. También hay en ese aspecto de todo, porque hay gente que tiene unas casitas, a lo mejor medio que, pero claro, son casitas prefabricadas, las típicas casas de campo de todas las vidas. Sí, en algunas empresas hay casas que más o menos en condición, pero... Pero no reúnen los requisitos al final, porque también te dice la orden ECO, que tiene que tener unas medidas, por ejemplo también unas taquillas para guardar sus cosas. Es que son 16 personas en un piso de dos habitaciones, ocho mujeres en cada habitación, una cama encima de la otra, no tienen donde guardar su ropa. El cuarto de baño, si entras, es que te da asco entrar a ver ese cuarto de baño. Si hay una avería o lo que fuera, que no se la arreglan. Es humillante, es una barbaridad aquello, de verdad. Hablamos de espacios que a veces están muy alejados de los núcleos urbanos, y esta es otra de las cuestiones que denunciáis, con difíciles accesos. Se piden autobuses, pero nada, y en algunos casos las mujeres para poder ir a hacer la compra, para poder hacer cualquier trámite, tienen que andar distancias larguísimas, Ana. Haciendo autostop. Sí, sí, tienen que salir a hacer autostop para llegar al pueblo a hacer sus compras y volver a hacer autostop, que muchas veces de ellas, de esas mujeres, pues se encuentran con el problema de poder montarse con una persona que no conocen y las llevan en medio del campo, abusan de ellas y las tiran ahí en medio de la puerta de la cancela y ya está, y la empresa se lava las manos o la coge y la manda para Marruecos. Totalmente. Estamos hablando que si ya a nosotras nos da miedo salir por la noche sola en una ciudad o en algún pueblo, pues imaginaos a estas mujeres que viven en la misma finca donde trabajan y tienen que andar por caminos, por carreteras secundarias y hacer autostop hasta los núcleos poblacionales más cercanos, ¿no? Y sin embargo, pues no se ha creado todavía una red de transporte donde estas mujeres puedan escoger un autobús, un microbus, lo que sea, para ir para los pueblos y demás. No se ha creado y ahora dice que se están dando golpes de pecho porque, y bueno, ya tienen que estar contentas porque les ponen un autobús, un microbus o un coche de la empresa una vez a la semana para que vayan a comprar. O sea, que son esclavas que vienen aquí a trabajar y, como mucho, date con un canto los dientes y te dejo ir una vez a la semana para que vayan a comprar, que ya no vayan a ir a tomarte un café, a tomarte... Lo que quieran. Hay otra denuncia que haces, Nayat, en el caso de las mujeres marroquíes, que es el tema del seguro. Me contabas que cuando llegan las trabajadoras al mes siguiente, muchas veces sin previo aviso, de repente se les descuenta de la nómina, una cantidad que oscila entre a veces 80, me decías, incluso 250 euros que hay trecho, en concepto de un seguro que tú me dices yo todavía no sé para qué sirve. La verdad que sí. Bueno, yo me he enterado porque las mujeres empezaron a venir, una vez que cobraron el primer mes, a traerme las cartillas llorando que esto no puede ser, que son 250 o 280 euros, una le quitan 60, otra 70, otra no le cobran nada de un supuesto seguro. Los nombres no me acuerdo exactamente porque son nombres raros. Yo tengo seguro aquí y no reconocía esos seguros. De hecho, yo a mí me preguntaba qué raro, ¿no? Si es un seguro que tiene hecho la empresa para estas mujeres, debe de ser el mismo precio para todas. Y, a ver, el mismo seguro y el mismo precio, porque eran nombres diferentes de seguros, cosa que me llamaba la atención. Y un día me dijo una compañera en ayer, pues yo quiero ir al banco y darle de baja seguro. Digo, bueno, pues yo te acompaño, la llevé en mi coche, la llevé al banco allí a Rocío. Y pregunté a un funcionario allí, digo, mira, esta mujer quiere darle de baja el seguro. Y me dijo que no, que no podía darle de baja. Digo, ¿por qué? Dice, porque es un contrato que tiene firmado la empresa con la Caixa. O sea, sin el permiso de estas mujeres. O sea, estas mujeres han firmado un papel sin saber lo que están firmando y ahora están pagando un seguro que no les sirve de nada porque cuando se enferman no la llevan al médico, cuando necesitan su medicamento, lo tienen que comprar, sabiendo que, aparte, que le cobran un tanto por ciento de seguridad social, como no lo cobran a todo el mundo, y ahora tienen que pagar su medicina. Si fallece alguna persona, pues las compañeras mismas son las que se encargan de recoger dinero para mandarla a su país. O sea, yo no sé de qué les sirve este seguro. Es desde 2007 hasta hoy en día le siguen cobrándose seguro. Yo lo que estoy pensando, ya muchas veces pienso, digo, será una deuda que tenga la empresa y ha metido eso, un chanchullo que ha hecho yo, es que lo que pienso, porque ese seguro no le sirve de nada, es que no están aprovechando ese seguro de nada porque tiene que pagar su medicina, no la llevan al médico. Entonces, ¿de qué seguro estamos hablando? Además que eso tendría que estar ya pagando tu seguridad social, ¿no? ¿Qué seguro está firmando? Claro, pero aparte que tiene que ser con su permiso, porque con dos meses o dos meses y medio que llevo aquí trabajando porque vengo a llevarle un dinero a mis hijos que le hacen falta, ¿para qué me sirve un seguro 280 euros? Es una semana de trabajo. Pero bueno, esto ahora supuestamente se va a arreglar, ¿no? Porque dicen que Caja Rural de Huelva se va a encargar de gestionar con la patronal, ¿sabes? Y es que el presidente de la Caja Rural de Huelva es el presidente de la patronal tercera, bueno, el presidente de la Caja Rural de Empresarios Nubense, el presidente del Consejo de la Universidad, en fin. El presidente de todo. Sí, para que se entienda un poco más por qué pasa lo que pasa allí y todo el mundo mira para otro lado, porque si no nos damos cuenta de esto es que te pierdes, ¿no? Vamos a meternos también un poco en el terreno de la atención sanitaria. Habéis dado algunas pinceladas, pero hay casos que son terroríficos. A mí me habéis contado cosas que yo, en serio, me han impactado muchísimo. Desde lo más sencillo que es que tengas un dolor de muelas y que te diga la persona responsable te voy a cobrar 50 euros por llevarte al médico, hasta literalmente me contabais casos de mujeres que han muerto por falta de atención médica, Ana, o por una atención médica tardía. En algunos casos porque tenían pánico a decirles a sus jefes, jefas, oye, me pasa esto pensando que me van a echar. En otros casos, bueno, por desconocimiento del idioma, o sea, un montón de situaciones, pero que han llevado a casos que son realmente escalofriantes. Una auténtica barbaridad y, de hecho, me gustaría aprovechar hoy que creo que he visto así desde el filón por internet porque no sabemos últimamente en el día en que vivimos que hoy es el día contra el cáncer de mama, puede ser, ¿no? Pues el año pasado hicimos un proyecto con Ofan Intermón en el que nos dieron 9.000 euros para que en un mes y medio, dos meses, creo recordar, pues nos lo gastáramos ayudando a las personas que más lo necesitan del sector del fruto rojo por el tema de la pandemia y demás, ¿no? Evidentemente, pues pensamos automáticamente en los asentamientos chabolistas y, pues, en cestas de comida, en agua, productos de higiene y demás, por cómo estaba la cosa con la pandemia. Pero tenemos una compañera que vive en los asentamientos chabolistas y nos llamó y me dice, Ana, tengo una compañera que está en una finca viviendo y que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer y que no la están llevando al médico. Digo, bueno, pues vamos, digo, dile que te eche foto de los papeles, nos la manda y demás para más o menos saber cómo va la cosa y vamos para allá a verla. Cuando fuimos para allá y entramos, bueno, vivía por lo menos a 8 kilómetros o más del pueblo. Estaba en una casucha, sin ventilación ninguna, en agosto era, con la nevera vacía, no tenía agua potable y cuando la mujer hizo así con el chaleco, tenía un agujero en el pecho que le había provocado una úlcera del cáncer de mama. Estaba trabajando en febrero, se le caía en las cajas, veía que no podía, que le dolía mucho el pecho, vino con contrato de origen ese año y cuando fue al médico le dijo que tenía cáncer de mama. Ni le gestionan baja por enfermedad, ni le gestionan absolutamente nada. Parece ser que al principio la llevaron un par de veces al médico, pero luego, claro, llegó agosto las vacaciones y en vacaciones tenemos que irnos por ahí. Si hay una mujer con un cáncer en una finca abandonada, pues que se aguante hasta que volvamos de las vacaciones. Entonces fuimos para allá y empezamos a ver los papeles, ya había perdido varias citas y dijimos, venga, pues nosotras te llevamos a la próxima cita, ya vemos cómo nos la apañamos. En aquel momento, en ayer no estaba todavía con nosotras porque estuvo un tiempo retirada y demás por motivos personales, estaba en ayuda a domicilio y pues a través de una compañera, por el teléfono, fuimos a llevarla al médico. Ese día que fuimos para allá, el encargado se enteró que íbamos ir para allá, nos cruzó la furgoneta en mitad de la carretera amenazándonos que qué hacíamos nosotros allí, que no teníamos por qué ir por esa mujer ni nada. Y cuando llegamos al hospital, pues le dijeron, me dijeron a mí, que él fui la que entré con ella, ella no se enteraba de nada, que tenía metástasis. Y ahora te quedas tú con la cara de cómo le digo yo a esta mujer esto, o el papelón que tenía, la que por teléfono se lo tenías que decir, ¿no? Volvimos a la casa, bueno, ya nos habíamos cargado de hacerle compras, de llevarle agua, le compramos un ventilador intentando que estuviera lo mejor posible, mientras que desde Cáritas nos gestionaban una comida. Creo que tardó, no sé si poco o menos de un mes o algo así, gracias a un compañero médico de Sevilla, y conseguimos que la cogieran en Cáritas, y conseguimos, gracias a la denuncia pública también, que se le pagara su prestación por enfermedad con carácter retroactivo, ¿no? Pero, imaginaros, ¿no? Si ya de por sí es complicado para una persona que tiene su familia, que tiene apoyo psicológico y demás, que es lo que no viven estas mujeres, Y encima, pues las abandonan. Y si hacen barbaridades como esta, imaginaos lo que no podrán hacer, ¿no? Otra compañera murió de cáncer sin que siquiera le hubiesen gestionado su baja por enfermedad, con el despido, que todavía está pendiente del juicio, porque el juicio será en el 2030 o a sabe cuándo, hay tiempo, y claro, la compañera murió y ni siquiera tampoco se encargaban de repatriar su cuerpo a Marruecos, ¿no? La situación en la que estaba también allí su madre, sus hijos y demás. Y gracias a la denuncia pública también, conseguimos que el consulado, que de primera hora dijo que ellos no tenían nada que ver, pues se hicieran cargo de repatriar a esta mujer, ¿no? Mujeres con cáncer, viviendo en chabolas de plástico, de madera y de cartón, ¿no? Es que, y con enfermedades crónicas, muchas de ellas se tienen que acabar prostituyendo porque no pueden trabajar por las enfermedades y qué hacen. Y tienen que comer, nadie se encarga de ellas, al no tener papeles también, pues, todo gracias a esta magnífica ley de extranjería que tenemos, ¿no? O porque la despiden en periodo de prueba, que son los primeros 15 días de trabajo, una mujer que llega aquí sin dinero, la despide porque al encargado no le gusta cómo trabaja, pues, la despide los 15 días, la echa a la calle, que se busque la vida como pueda, sin dinero, sin poder volver a su país, aparte que no puede volver a su país sin dinero porque la mayoría de ellas vienen, piden dinero allí prestado para poder llegar aquí a trabajar, entonces, ¿cómo va a regresar a su país sin tener el dinero que haya pedido, sin poder pagar el viaje? Pues, se ven obligadas o a ir a vivir las chabolas o termina prostituyéndose. Sobre la situación de, bueno, de sanitaria o de atención médica, me contabas, me contabas también, Nayet, la situación de una mujer embarazada, que en este caso hablaba ya antes del miedo, con miedo a decir que se encontraba mal y fui dilatando decir que se encontraba mal. Sí, esa mujer, pues, murió el mismo día que llegó aquí a España para trabajar, la misma noche, por lo visto, ella llegó bien, no tenía nada, cenaron, le empezó a entrar un dolor en el estómago, ella no sabía que estaba embarazada, eso es lo que me dijeron a mí las compañeras, no sé si es así, de verdad, que estaba embarazada. Entonces, se comió un yogur, le empezó un dolor de estómago, empezaron a darle que se tila, que si no sé qué, entre las compañeras, pero empezó a empeorar y ella con el miedo que de no avisar a la encargada, como la tiene amenazada, de no molestarla en una hora, de hecho, sabemos que una encargada que está allí en la empresa que está para y por las mujeres, tiene que estar las 24 horas pendiente porque le puede pasar cualquier cosa a cualquiera en cualquier hora, ¿no? Entonces, pues, ella la tiene amenazada con no molestarla y se tiemblan de miedo, se tiemblan porque escuchan su nombre y es que se ponen a temblar y eso lo he visto yo con mis ojos, vamos, es una barbaridad, el miedo de no volver el año que viene, ¿no? Eso es el miedo que tienen todas. Entonces, esta mujer, pues, para no avisar a la encargada, pues, intentaron aguantar haciendo lo que puedan hasta que llegó una hora muy tarde de noche y la mujer aguantando el dolor y, bueno, al final llamaron a la ambulancia, la llevaron al hospital, antes de llegar al hospital falleció la misma ambulancia. Digo yo, si hubieran avisado a la encargada con tiempo, podrían haberla salvado, ¿no? Pero el miedo este que tienen con las amenazas y los abusos, pues, terminó falleciéndose la mujer. Son auténticas barbaridades porque, y el problema es que allí, aquí seguro que la gente estará ahora mismo sorprendida y horrorizada, pero allí la gente lo ha normalizado y ese es precisamente también uno de los problemas, Que ya lo escuché y se tuvo otro caso más. Es que el problema es que muchas de ellas, muchas de ellas quieren hablar, quieren hablar, quieren contar todo lo que le está pasando, pero te dicen, lo primero que te dicen, yo hablo, pero no quiero que se sepa mi nombre ni que se vea mi cara ni que, o sea, tienen muchas ganas de revelar lo que le está pasando porque la empresa sabe todo lo que está pasando allí, los empresarios lo saben todo, de hecho, a ellos les conviene tener una encargada así, teniendo a las mujeres amenazadas, frenadas, así no pueden tener problema ninguno y todo lo que está pasando se queda dentro de la empresa, sabe, entonces pues una encargada así pues le conviene a todas las empresas tenerla, de hecho, yo no sé cómo las escogen porque si me ponen a mí de encargada no pasaría esto, pero como no sé si es que las escogen en otra empresa, conozco otra encargada que es Marroquí también y pasa lo mismo, la lleva a su casa a limpiarle, a prepararle la comida, se aprovecha de ella a lo máximo, eso es lo que le interesa a los empresarios. Claro, pasa como con las manijeras y las listeras que saben perfectamente a quién ponen ahí porque saben que van a tirar de la cuadrilla. Ana, me contabas en el caso de las mujeres de Huelva que si se ponen malas la empresa lo que suele hacer es intentar que nadie se entere para que no se pueda coger la baja o intentan despedirla antes de que se pueda coger la baja, o sea, la cosa es que no se coja la baja, o sea, hacer todo lo posible para que no se coja la baja, ¿no? Sí, bueno, eso nos pasa a cualquiera, no es que sea algo concreto con las compañeras que vienen con contrato de origen, nosotras mismas. Sí, sí, a mí me pasó, de hecho. Y es una odisea, vamos, yo estuve tres días ingresa en el hospital y me dijo el encargado que, vamos, el tercer día me dijo que como al siguiente no fuera a trabajar que me despedía directamente y tuve que pedir el alta voluntaria para que no me despidiera, porque claro, en aquel momento no tenía ni idea de cuál era mi derecho porque hay un abandono enorme por parte de los sindicatos que se supone que tienen que defendernos y no tenemos ni idea de cuál era nuestro derecho. Y con las compañeras lo que ocurre es que partimos de la base que vienen sin tarjeta sanitaria, ellas no traen la tarjeta sanitaria, ya en caso de que se ponga mala pues entonces se les exigna la tarjeta sanitaria, hay que esperar a que enfermen y teniendo en cuenta cómo actúan la mayoría de esta gente y con los casos que nos hemos encontrado de compañeras y demás pues después se ven que es una auténtica odisea para poder además si nos cuesta trabajo nosotras que sabemos leer un papel y entendemos lo que nos están diciendo gestionar una baja porque nos la tenemos que gestionar nosotras mismas no nos lo gestiona la empresa pues a ellas que no entienden el idioma y la mayoría no sabe ni leer ni escribir Sí, de hecho muchas de las compañeras iban al médico a escondidas porque como no la quieren llevar al médico pues se buscaban la vida iban al pueblo buscar una persona que le tradujera o muchas veces me llamaban a mí por teléfono me pasaban al médico y yo iba traduciendo de hecho me está pasando hasta hoy que tengo una compañera que la echaron en periodo de prueba porque se enfermó no la querieron llevar al médico la llevaron en medio de camino de un pueblo y la tiraron allí y terminó viviendo en una chabola entonces se puso en contacto con nosotras le hemos buscado una acogida en Fecons ahí estuvo un tiempo hasta que ya se buscó la vida se fue ahora mismo está en Alicante y me llama cada dos por tres que se pone mal ese va al médico pues me llama y yo hablo con el médico y le traduzco con un cólico nefrítico que tenía y la coge y la tira ahí en medio de un camino y después la obligó a firmar un montón de papeles con la encargada al lado amenazándola diciéndole que que le dé gracia a Dios que le dé gracia a Dios que no que le dé gracia a Dios que no la encerraron ahí que nadie sepa nada de ella sí eso le dijeron tal cual o sea son cosas que tú esto es de mafias no hay mafias no no es que es mafias vamos a hablar claro ahora vamos a hablar también porque se pide pasta además por contrato que eso es ya ya mafioso bueno lo otro también obviamente pero habéis nombrado varias veces el chabolismo y sí que quiero detenerme porque evidentemente vosotras hacéis una labor sindical laboral pero al final se termina haciendo una labor social y atendiendo demandas bueno muchísimo más profundas y en capas muchísimo más profundas que la exclusividad laboral y me contabas Ana que ahora es un auténtico problemón que hay cuatro pueblos en Huelva donde hay una treintena de asentamientos chabolistas donde hay gente viviendo en unas condiciones absolutamente lamentables sí es difícil contabilizarlo porque claro la gente también se mueve mucho y sobre todo hacen pues las frutas desde la fresa luego se van a la fruta de hueso a Lleida luego se van a la petuna se van a la naranja a Valencia y es complicado pero siempre hay una parte que siempre se queda allí fija sobre todo de mujeres son gente que no tienen documentación y son personas que viven pues en plástica construida de palés de madera de los mismos palés que hay en los campos que hay gente que nos dice que las mismas empresas se los venden para que construyan su chabola y con plástico de los invernaderos y con cartón de las cajas de las tarrinas y bueno ha pasado una pandemia y ahí ha estado la gente viviendo sin luz sin agua sin saneamiento sin absolutamente nada que muchas veces miramos y pensamos en situaciones tercermundistas y pensamos directamente en el continente africano y demás pero es que no es que lo tenemos aquí en este país y lo tenemos en nuestra provincia y ahora los alcaldes hay algunos que se están dedicando como el señor Manuel Mola de Lucena a cortar la fuente de agua pública cercana al asentamiento chabolista para que no vaya a coger agua que normalmente van con garrafas de agua grandes con las garrafas de los productos químicos que echan a las frutas y con estas garrafas pues las cuelgan en las bicicletas y se van a los sitios más cercanos a llenarlas de agua y ahora está cortando el agua de la fuente y también está derribando la chabola porque dice que quiere quitar los asentamientos del pueblo ojalá se quitaran todos los asentamientos de la provincia pero con unas condiciones de alojamiento dignas de hecho no interesa que esta gente se vayan de allí y por mucho que hagan esto al final ellos quieren que esté allí sobre todo los principales pueblos freseros aquí da también la coincidencia de que los principales pueblos freseros están gobernados por partidos de derecha y la extrema derecha ahí casi acechando el liderazgo y que ocurre que te están metiendo el discurso de odio por un lado el inmigrante es el problema vienen a quitar el trabajo tal 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 pero son los mismos la mayoría de ellos empresarios que van a recogerlo a las 6 de la mañana al asentamiento para que le trabajen los campos y cuando ocurre un incendio y demás como los que están ocurriendo pues te están diciendo no es que esta gente no puede vivir aquí tal y cual no les habilitan ningún sitio para que se queden cuando ocurren asentamientos que es cada dos por tres y te está metiendo ese discurso pero no te cuentas que por ejemplo Palo de la Frontera es un pueblo con 32 millones de euros de superávit gracias a la espalda de toda esta gente que son las que sostiene la industria fresera y ya no es solo eso que se aprovecha de esa mano de obra esclava que no tiene papeles sino que a la misma vez a la gente de los pueblos nos dicen esto es lo que hay y esta norma es la que tiene que firmar y si no la firma ahí tengo a 3.000 personas que la van a hacer por la mitad del dinero que tú entonces es una explotación que de rebote nos pilla todo y a la misma vez lo que está provocando pues es un discurso de odio enorme de la población local hacia la población migrante que nos está costando mucho trabajo radical porque mucha gente llega a los estados a pedir trabajo y te dice no, no queremos españoles y ahora ponen la tele y ves el típico discurso de la extrema derecha diciéndote es que los extranjeros vienen a quitarnos el trabajo son los culpables y ahora ponen las noticias y dicen no, es que los andaluces son unos flojos que no quieren trabajar y encima con la necesidad que hay en los pueblos pues ese discurso está calando está calando genial y así nos tienen divididos y mientras que estemos divididos pues no estamos peleando junto con el derecho y por eso mismo también una de nuestras principales reivindicaciones es la regularización de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros migrantes y hacer entender a la gente que son nuestros compañeros y son nuestras compañeras y no son nuestros enemigos que el enemigo viene con trajes de chaqueta y con corbata de un despacho no viene de una patera ni viene de debajo de un invernadero me contabais que hay mafias que venden los empadronamientos a 300 euros y un contrato de trabajo incluso se puede pagar unos 5.000 euros sí esa también es otra de las consecuencias que se está creando a raíz de esto que son las mafias que los ayuntamientos de los pueblos encima les están negando el derecho al empadronamiento a estas personas cuando viven allí y tienen derecho a empadronarse aunque sean una chabola o en un banco del pueblo y se lo están negando y ahora hay mafias que a lo mejor te dicen pues yo estoy en tal casa y si te empadrono aquí pues me das 500 euros me das 300 a los hombres y a las mujeres me das 300 o 500 euros o te acuestas conmigo como nos cuentan muchas compañeras y con los contratos de trabajo lo mismo el contrato de trabajo es fundamental para que tú puedas conseguir tu regularización a ver quién hoy en día yo no estoy aquí porque aquí a lo mejor funcionan las cosas de otra manera pero en Andalucía un año de trabajo seguido yo no lo he tenido en mi vida y llevo trabajando desde que tenía 16 años y en mi vida he trabajado un año seguido y es el principal requisito para regularizar a las personas migrantes ¿qué ocurre? pues que los empresarios encima de que lo están explotando en su finca les están pidiendo 3.000 5.000 euros o que le trabaje gratis a cambio de un contrato y ahí pues ya veis es que es la ley de la selva y es que no hay por dónde cogerlo la historia esta es la radiografía terrible de la situación en el campo en Huelva y de la situación social y de todo lo que acarrea en 2018 hay unas compañeras precisamente marroquíes que denuncian abusos ¿qué convergió que pasa en 2018 para que vosotras digáis eso que decía yo al principio lo de Quilla que además me lo dijiste y las dos cuando a ver con vosotras Quilla algo tenemos que hacer aquí hay que hacer algo ¿cómo fue aquel paso de decir esto ya no puede ser tenemos que ponernos manos a la obra para denunciar lo que está pasando a una costa de quedaros ya fuera porque vosotras tenéis las puertas cerradas en todas las empresas de Huelva ¿qué haces lo que ya no venís? ¿qué haces lo que ya no venís? en el 2018 estuvimos trabajando yo tenía una cuadrilla de marroquí y Ana tenía otra cuadrilla y entonces ya ese año pues le han dicho que ha llegado otra norma nueva que no se puede poner tirantes ni un pantalón corto y hacía muchísima calor y ella está acostumbrada de trabajar así en verano entonces dijo que no que no estaba de acuerdo con esa con esa norma entonces vino el encargado ese día que me acuerdo perfectamente todavía empezó a hablar con ella que si no te gusta pues puedes coger el camino y te vas entonces pues lo que hicieron es mandarla a mi cuadrilla de marroquí que ella no entiende nada no tiene como una manera de castigarla la mandaron conmigo para que no hablaras y ahí pues para que no protestara y es que es que nos han hecho un favor en verdad porque ahí es donde empezamos a hablar yo empecé a contarle lo que yo veía con mis compañeras lo que pasaba y todo esto entonces me dijo ella bueno pues mira yo conozco una amiga periodista que nos quiere entrevistar y eso digo bueno vale que yo también tengo muchas ganas de hablar con alguien porque yo veo muchas cosas en el campo pero yo soy una trabajadora más yo no podía hacer más entonces pues me digo venga pues nos vamos llegó la chavala fuimos a hablar con ella en el bosque de un pueblo de allí de Huelva junto con otra compañera que quería contar lo que le había pasado justo hablando llegaron las 10 mujeres que denunciaron Doniana 98 y claro empezaron llegaron con unas condiciones con la ropa rota muy sucia porque habían saltado la cancela porque allí todas las empresas cierran la cancela entonces no dejan entrar ni salir nadie entonces el dueño de la empresa lo que ha hecho es traer furgoneta sin aviso y empezaron a recoger esas cosas roquea vuestra ropa que se va a ir para Marruecos entonces alguna de ellas con el miedo pues se subieron a la furgoneta y esas 10 mujeres pues se escaparon porque el dueño lo quería mandar para Marruecos sin haberle pagado lo que le debía de la campaña y esas mujeres llegaron ahí justo como no hablan el español yo era la única que le podía traducir entonces llegaron los medios de comunicación empecé yo a traducir lo que le había pasado yo salí de espalda porque me dijeron es mejor salir de espalda para que no te reconozcan pero no me sirvió tampoco porque me reconocieron toda la gente de hecho ya no estoy trabajando allí después de 14 años por hablar y nada pues ahí hemos dicho yo y la Ana pues mira ya que nos han reconocido y ya saben que estamos aquí dando por culo pues tenemos que hacer algo seguidándolo tenemos que hacer algo porque ya no es que ya en Huelva es que en Huelva en todas las empresas ya no podemos trabajar ya no tenemos trabajo en Huelva y menos ahora que estamos ya con una asociación y nuestros nombres salen todos los medios y nada pues ahí empezó la idea de formar la asociación que nos costó trabajito también durante un año o dos años que hemos intentado casi un año un año que hemos intentado formar la asociación siempre nos mandaban los papeles para atrás por cualquier tontería porque claro ahí en Huelva es un que extraña no tener una asociación de dos muchachas que han salido del campo para defender los derechos de los demás trabajadores pues no echaban los papeles para atrás hasta que ya no consiguieron ya no sabían o sea ya no tenían una excusa para echarnos los papeles para atrás y ya pues muy contenta cuando nos dijeron que sí teníamos la asociación y eso pues empezamos a repartir octavillas por los pueblos hablar con la gente ya la gente empezaron a llamarnos como que la gente estaba deseando tener a alguien una persona que la defienda que hable por sus derechos empezaron a llamarnos contarnos sus problemas en algunos casos empezamos como trabajamos también como psicólogas porque nos llevamos mucha gente llorando contándolo lo que le está pasando en la empresa pero no quieren denunciar no quieren que se sepa que nos han llamado no quieren que se sepa su nombre solamente quiere que lo que lo escuche sigue contando lo que le ocurre y ya está y ya está entonces la asociación nuestra es completa es completa y la que nos hace falta un tipo de psicólogo para nosotras porque a nosotras nos hace falta psicólogo también porque también tenemos lo nuestro lo de 2018 es fantástico porque además lo recuerdo perfectamente y no se me olvidará esa frase pasó dos cosas que fue lo primero cuando primero recuerdo que estaba toda la gente junta y yo con la gente igual que todos los años y como empecé a protestar me mandaron a plantar ándanos sola Ana, para allá ¿no? venga sí, sí eso lo suelen hacer mucho ¿qué te pasa? digo, nada que hay que plantarlo bueno, yo me ponía mi música tal y cual no se podía poner digo, mira yo estoy aquí sola y tampoco me vaya a quitar la música y ahora dice bueno, pues ahora te vas con las cuadrillas de Marroquí y fue, creo que a los dos días empezaba a llamar en plan pero esto que está ocurriendo con esta mujer ¿qué es? y venía el encargado con las manos en la cabeza dios mío ¿dónde te mando? ¿sabes? ¿ahora qué vas a protestar también con las mujeres? ¿sabes? te la estabas ya pues agobiado y creo que fue el día de los chalecos de Tiranta me pasó varias veces y peleando siempre porque digo es que darme un uniforme en condiciones donde yo no pase aquí calor pero tú no me puedes decir a mí lo que yo me tengo que comprar para ponerme porque además tenía que renovar todo el vestuario porque es que siempre he ido he ido en Tiranta y en pantalón corto ¿no? y no tenía otra ropa bueno pues hubo un día cuando ya estaba con la cuadrilla de Marroquín que llevaba un chaleco de Tiranta y llegó el encargado otra vez con el chaleco de Tiranta digo otra vez con el chaleco de Tiranta bueno pues te vas para casa digo vale pues voy para casa yo ahora mismo cojo mis cosas y me largo digo pero ya veré yo lo que tengo que hacer y tal y cual y las mujeres empezaron a enterarse y salieron y no sé si fue Nayé o alguien que había por allí o el Sliman que le dijo dice le preguntaron qué es lo que estaba ocurriendo claro unas voces allí enormes y y claro y vinieron todas y empezaron a decir que si yo no trabajaba más que ellas tampoco trabajaban las cuadrillas enteras de 50 mujeres porque cogimos ahí unos lazos y unas conexiones que no nos hacía falta hablar el idioma para 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 entender es que de hecho nosotras ella con nosotras tenía tenía mucha confianza con nosotras porque sabían que nosotras estábamos ahí para escucharla y para defenderla de hecho no eran nuestras cuadrillas solamente eran todas las cuadrillas de Marroquí de todas las fincas que tenemos allí hablaban con nosotras o sea tenían sus manijeros sus encargados y venían a contarnos a nosotras sus problemas de otras fincas ¿sabes? porque yo creo que era éramos las únicas en toda la empresa las que la que defendíamos a los trabajadores allí de hecho pues nos costó nuestro puesto de trabajo de 14 años pero bueno la gente no se acostumbra a eso porque la gente la mayoría pues aguanta yo también me aguanto mucho tiempo porque no nos quedaba otra ¿no? pero precisamente por eso porque jamás mira que he intentado veces de echar la cuadrilla para afuera de decir ya está lloviendo no a chuzo estamos plantando sin plástico de invernadero nos está cayendo los boterones plantando y no somos capaces de irnos al comedor y de decir que no trabajamos cayéndonos esto en lo alto y no eran capaces y sin embargo estas mujeres que vienen con una necesidad doblemente mayor que las mujeres que vivimos aquí y que al fin y al cabo al lado de ellas somos unas privilegiadas fueron capaces de eso y es como un sentimiento de deuda que yo creo que tengo con ellas ¿no? con el tema de la lucha ¿no? y de luchar por los derechos de las compañeras y de todo el mundo Ana tú has llegado a plantearte irte de Huelva que claro lo decís lo decís con mucho sentido de humor a mí me encanta porque las dos me habéis dicho que a pesar de todo se habéis reído mucho en el campo y compartiendo curre jornada y es esa maravillosa medicina de poner humor a todo pero hay que querer o sea hay que decirme voy de aquí porque ahora mismo es que veo todas las puertas cerradas claro es que es que partimos de la base que Huelva la industria del fruto robo es el motor económico de de la provincia y que allí aparte de la hostelería que ahora encima ha caído con el tema de la pandemia y de ayuda a domicilio a lo mejor poco más todos los trabajos precarizados y feminizados pues bueno la ayuda a domicilio también tiene los zultos claro tenemos otra obra porque yo estaba trabajando yo estaba trabajando de la ayuda a domicilio y entonces es complicado y claro yo que lo que he hecho en mi vida ha sido trabajar en el campo y se me cerraron todas las puertas no solo desde donde se lió toda esta movida que llevábamos trabajando 14 años sino en otro sitio incluso en otras provincias donde trabajaba en la UBA y demás todos los años me llamaban las primeras y de buenas a primeras me decían no es que ya hace años no hay que su trabajo sí cualquier excusa como lo que me han hecho a mí también tal y cual y bueno pues dije pues yo me voy de aquí me busco la vida pues al final como toda la gente joven del pueblo de Andalucía que no tiene que quiere buscarse otras alternativas laborales ¿no? que tenemos que acabar yéndonos de allí vamos a tener que fugar una fuga para Marruecos para atrás ¿no? para Marruecos bueno ¿habéis estado decidís darse paso en 2018 o os llega la posibilidad de estar con la abogada en Pastor y Filigarana habéis estado año y medio ¿cómo ha sido el curro con ella que habéis ido haciendo lo que nos habéis contado ahora ¿no? ir recogiendo las denuncias tramitarlas no solo laborales sociales e ir buscando casi me decías Ana soluciones ad hoc para específicas para cada caso que os llegaba muy diferente con necesidades súper diferentes ¿no? Sí vamos básicamente hemos hecho la función de sindicato y lo que los sindicatos que son los que tienen que hacerlo no estaban haciendo ella ponía la asesoría jurídica y nosotras pues somos los ojos ¿no? desde allí en la provincia pues empezamos repartiendo esta villa con nuestro número de teléfono y demás la íbamos repartiendo pegándola por los pueblos repartiéndola en la finca a las compañeras por grupos de whatsapp como hemos trabajado tanto tiempo con tanta gente pues se crean cadenas y demás se va pasando y ya la gente pues empieza a llamarnos y el año pasado con la pandemia fue una auténtica locura y de auténticas barbaridades la gente pasando verdadero miedo y horror y bueno pues ir gestionando sobre la marcha vamos el año pasado muchas veces lo cuento y la gente la gente se ríe pero es para darle un par de vueltas porque es una situación de decir muchas veces estaba igual que en el campo pero dentro de mi casa en una pandemia no podíamos salir pero igual que en el campo con la riñonera cordada y los cascos puestos con los de hablar y era llamada tras llamada que muchas veces contestaba en el baño contestaba teniendo la ropa contestaba haciendo las comidas llegan todo el día y gente llorando gente con ataques de ansiedad y auténtica barbaridad ahora habéis hecho hace poquito una a través de la plataforma goteo.org lanzabais además la campaña para ver si conseguíais jornada completa voy a hacer nada que lo estaba viendo esta mañana para poder seguir haciendo este trabajo y la campaña ha ido bien y os habéis garantizado poder seguir creo que un año un año esta labor que estamos haciendo nosotras dedicar en cuerpo y alma esta lucha de poder estar constantemente atendiendo el teléfono pues ya no solo con medios de comunicación periodistas y demás para difundir lo que ocurre allí y demás para la denuncia pública reuniones tejiendo redes con montones y muy diversos colectivos y organizaciones sobre todo informando asesorando poniendo denuncia y demás esto no se puede hacer si no tenemos una liberación y tenemos un contrato que nos permita comer porque tenemos la mala costumbre de comer y de pagar las facturas o el alquiler yo con dos líneas y si podéis trabajar las empresas de Huelva imagínate entonces que ocurre pues que de toda la vida el sindicalismo ha funcionado pagando tus afiliaciones de ahí salía la liberación y demás pero que ocurre que allí en Huelva a quién le vamos a pedir la afiliación o de dónde salen las afiliaciones de la gente de los pueblos que apenas ha quedado con tres meses de trabajo en el campo y luego si tiene suerte cobra la renta agraria que son seis meses cobrando la maravillosa cantidad de 430 euros al mes que con eso te da para vivir de puta madre y te da para pagar una afiliación y dos también y luego pues la gente de los asentamientos chabolistas que ni siquiera están reconocidos por las instituciones como personas y no podrían ni tenerlas legalmente entonces la única manera que nos ha quedado es el apoyo de la gente que quiere pues ayudarnos a conseguir derechos y a seguir para adelante con esta lucha y la verdad es que planteamos los dergoteos con unas compañeras de Madrid que nos han ayudado y y nos hemos quedado flipando porque hemos recaudado 30.000 euros y es que ni nos lo ni nos lo esperamos fijaos que pusimos digo aquí ya vamos a poner 15.000 euros de máximo y claro lo ponemos para por lo menos que nos dé para seis meses para las dos digo porque no creo yo que nos va a llegar ni a la mitad a ver lo que recaudamos y llegamos a 30.000 cada vez que entraba la cuenta y veía un ingreso de 300 400 me llamaba nadie aquí ya que nos han ingresado 300 digo esto que es Dios mío de mi alma y claro la verdad es que nos quedamos pues con mucha ilusión con muchas más ganas todavía aún si cabe de saber que hay mucha gente que nos apoya y que cree en esto porque al final es lo que decimos siempre lo que está ocurriendo en Huelva y el problema que ocurre que no solo en Huelva porque la industria la agricultura intensiva del monocultivo funciona así en todo el mundo y en gran parte de España y demás no ya sabemos cómo funciona la industria alimentaria pero se me ha ido la pinza lo que yo decía se me ha ido por completo me he quedado ahí en barbia la industria la industria es terrorífica es horrible oye oye yo tengo una pregunta iba a decir algo que me iba a quedar súper bien ya se me ha ido pues otra vez será porque era algo muy global no que esto es algo que no ocurre aquí que ocurre en todos lados y que ya sabemos cómo funciona ¿no? ¿qué hacen los sindicatos ahí? pues el papel de sindicato pero no lo hace o sea nosotras cuando me he empezado nos han intentado de meternos con ellos como porque claro ellos necesitaban una marroquí que sepa hablar español que bien quedaron claro pero ahí cuando hemos empezado yo empecé a pagar mi afiliación y todo pero cuando vi el programa digo ya no pago más porque ahí me di cuenta que lo que estaban es aprovechando de las dos ¿vale? aprovechando de nosotras y aparte que no había una coordinación entre ellos uno quería mandar más que el otro el otro decía una cosa el otro decía concretamente para saber dónde nos estamos situando que no solo son los mayoritarios sí, sí con el SAT y ya hemos dicho las dos nos queremos seguir sí, en 2019 nos dijeron oye ¿por qué no venís con nosotros al sindicato que tenemos aquí un espacio sí, a mí me han me han hecho tomo bonito que se te van a abrir mucha puerta tomo como herramienta y madre mía de mi vida ¿qué topesos habéis encontrado? pues de eso desde dinosaurios machistas del comunismo rancio de hace tres décadas que te quiera ir de mujer florero y que te dice cómo va a dirigir tu lucha lo que es lo que tiene que hacer cuando no han pisado nunca el campo de hueva hasta gente que al final lo que va es lo que decimos siempre a llenarse la barriga hace poco le dije eso a uno de UBT en una reunión al secretario general creo que era y casi le da algo así bueno la palabra famosa que le dijo come gamba y es verdad porque dice estáis cayendo en lo mismo que en la extrema derecha en llamarnos come gamba digo es que en eso coincide la extrema derecha y todo el mundo hay que ser muy limpio algo será madre mía bueno con todo esto aparte de lo de los sindicatos vosotras denunciáis que la labor de inspección de trabajo es vamos a decir como mínimo exigua o laxa o muy relajada y lleváis mucho tiempo diciendo hace falta que se pongan las pilas y que haya inspecciones finca por finca claro y en junio os reunís con la ministra de trabajo con Yolanda Díaz y le pedís esto y está ese compromiso está ahí ahora vamos a ver lo que ocurre cuando llegue la campaña del dicho al hecho hay un buen estrecho toda la confianza y demás aunque desgraciadamente a día de hoy podemos decir que tenemos cero confianza en los políticos de este país en todo de izquierda a derecha pero sí que es verdad que hay gente que se salva en algunos lugares pero hay que buscarla con lugar esta mujer nos ha prometido que va a intensificar y va a hacer una campaña de inspección de trabajo específica en la campaña del fruto rojo y bueno ahí estamos esperando lo que ocurre con la inspección de trabajo de Huelva pues lo que te contaba esta mañana para que se entienda un poco la inspección de trabajo de Huelva es la puerta giratoria con las grandes multinacionales freseras hay casos de inspectores de trabajo que han acabado siendo los herentes de las empresas freseras y de las sobre todo de las multinacionales y ahí yo creo que ya con eso no hace falta decir mucho más hace poco lo poníamos no sé si fue en un tuit o donde que si hace falta que entremos en inspección de trabajo bailando una sevillana para que nos echen cuenta porque es que es imposible y es que le estás poniendo las cosas más que no lo siguiente o sea fotos de las viviendas fotos capturas de las conversaciones de whatsapp donde te obligan a producir más con la lista de productividad y de amenazas todo eso va en la denuncia de inspección de trabajo con la localización EPS pero cuando la inspección de trabajo está comprado por mucho que tú le digas por mucho que llame y que denuncie no van a hacer nada aparte que hay dos inspecciones de trabajo en toda huelva que es muy poco de hecho que cuando llame la inspección de trabajo cuando un trabajo llama la inspección de trabajo lo que hace es llamar a la empresa avisarle de qué va qué día va a qué hora va entonces el empresario lo que hace es llamar al encargado el encargado avisa al manijero dile a la cuadrilla que va a estar con la inspección de trabajo que esté todo muy arreglado que esté todo muy bonito y que no diga nada y no proteste que como diga algo aquí no trabaja más ¿hay alguna finca que lo haga bien? sí vamos sí se puede salvar alguna ¿cómo se llama? ¿dónde hay que comprar las fresas? una es la que tenía de esas una de las que conozcamos nos han dicho por ahí que a lo mejor puede haber alguna más pero muy poca habrá que buscarla con lupa flor de doñana por ejemplo es una empresa que además de cultivar en ecológico la gente muchas veces nos llama porque cuando no está allí trabajando que se van a otras empresas pues llaman horrorizadas diciendo que es que yo trabajo en flor de doñana el resto del año y me he venido aquí y lo que me están haciendo aquí es que es una barbaridad es que estoy tomando hasta ansiolíticos pastillas para los nervios y además como nos llamaban unas cuantas compañeras esta campaña que había trabajado en flor de doñana y luego se había ahí de otro sitio y estaba horrorizada ojalá pudiéramos decir que hay muchas más empresas que cumplen pero ¿qué ocurre? con las multinacionales ya sabemos cómo funciona con las grandes empresas y es maltrato al máximo lista, normas y demás y presión a tope con las pequeñas ¿qué ocurre? que al final la ley de la cadena de mercado es de aquella manera y en quien repercute en nosotros por mucho que te traten bien y demás y no te traten de la manera que te tratan en las grandes pero al final te dice escucha que es que no te puedo pagar más porque es que al final esta frambuesa hoy no la voy a llevar ni al almacén porque no me merece la pena porque de lo que me van a pagar por ella entonces al final ¿cómo le ponemos al niño? es que no hablabas del medio ambiente bueno de esta empresa en este caso que utiliza unas prácticas más sostenibles o sostenibles y detrás fondo de todo esto está la situación terrorífica de un sistema de producción que está agotando los recursos de vuelo lo que viene siendo agua mucha no tenéis y me contabas que hay pueblos en los que un abre el grifo y ahí el agua sale marrón sí en mi pueblo pues sin ir más lejos porque se ha secado el embalse que no estaba abasteciendo y está ahora mismo al 2% o sea se ha descubierto hasta un antiguo pente un antiguo pente que enlazaba una carretera de un pueblo con otra es una auténtica barbaridad yo iba llegando hoy aquí viendo tanto verde y se me han caído dos lagrimones que digo madre mía de mi vida allí es todo un secarral aquello pues tenemos uno de los parques más importantes de toda Europa que es el Parque Nacional de Doñada que se lo están cargando al final nos van a acabar cortando hasta todas las ayudas europeas para el parque y demás porque no están cumpliendo y demás los acuíferos agotados por los pozos ilegales de los freceros contaminados también por los pesticidas por los herbicidas si alguna vez se arrancara toda toda esa producción ese suelo tardaría años en recuperarse y es que quedaría totalmente inerte de todo lo que le echan y hay que tener en cuenta también algo aquí que siempre me gusta mencionarlo para saber a lo que no estamos enfrentando y es que quien está detrás de todo esto al final de la mayor parte porque cada vez se cargan más incluso a pequeño y mediano agricultor pues es Monsanto y Valle que no solo ocurre esto en América Latina que vuelva un campo de experimentación para que Valle te saque cada dos por tres sus pesticidas sus herbicidas resistentes para fresa tal y cual la fresa que comemos la mayoría es transgénica y la semilla viene de un laboratorio de California y sin embargo encima nos lo están vendiendo muchas empresas como bio con la etiqueta bio cuando ni siquiera se respetan los derechos de los trabajadores no sé qué tipo de controles pasa qué tipo de bio es ese pero los pasan y bueno pues ya os digo ahí están diciendo que si no se hace si no se aprueba el trasvase del túnel de San Silvestre que del río Diel y Piedra es muy probable que dentro de muy poco nos quedemos sin a boca bebé incluso en los pueblos o sea que al final si ganamos un derecho laboral pero todo esto no se tiene en cuenta pues al final y no puede ser que en el último congreso del fruto rojo uno de los paneles enteros era de Valle y de exposiciones de Valle que al final Valle es Monsanto y no puede ser que como decía ganemos en derecho laboral pero estemos perdiendo todos nuestros recursos naturales y nos estemos quitando vida en los pueblos pero claro si ya cuesta trabajo de que la gente desconciencia con la lucha laboral y con luchar por los derechos que eso es algo que tenemos mermado en toda la sociedad desde hace ya tiempo pues imagínate meterle ahora detrás la lucha ambiental y es que ahí tenemos melones para abrir que nos ponemos y no terminamos vamos cerrando si os parece yo me quedo con pues troquilla algo tendremos que hacer yo creo que sería una frase maravillosa para empezar muchas letras un super aplauso gracias aplausos